Lluvia en el tejado, viento en el portón Y yo aquí, en esta soledad Cierro la ventana, está brillo en nuestro portón Y yo aquí, en tus abrazos Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo y matar la pasión de este gran deseo Amor, no te tardes mucho, porque mi corazón te llama Dame pronto tu cariño, que estoy solito aquí esperando Y cuando llegues tú, con la ropa mojada Quiero hacerlo en la toalla, que te cubra de amor Y cuando llegues tú, la tristeza será Y va a llover a caer, un temporal de amor Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro Loco por vencer tu cuerpo y matar la pasión de este gran deseo Amor, no te tardes mucho, porque mi corazón te llama Dame pronto tu cariño, que estoy solito aquí esperando Y cuando llegues tú, con la ropa mojada Quiero hacerlo en la toalla, que te cubra de amor Y cuando llegues tú, la tristeza será Y cuando llegues tú, con la ropa mojada, que estoy solito aquí esperando Un temporal de amor Un temporal de amor Un temporal de amor Y cuando llegues tú, con la ropa mojada, que estoy solito aquí esperando